En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional y las notas del himno nacional de Francia. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional de Francia. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional de Francia. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional de Francia. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional de Francia. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. El himno nacional es un himno nacional. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. En primer lugar, tendremos las notas de nuestro himno nacional. El poeta desde el siglo de los tiempos, las palabras utilizadas, el gesto poético, la música del poema, su ritmo y fondo y contenido responden a una realidad que profundiza en lo que acontece ahora en el poema. Inmerso en un historio que podríamos llamar ciudad, país, época o historia, el poeta toma una distancia de los objetos y de las personas para reflejar una realidad que sustenta a los interrogantes sobre el mundo y la condición humana. El poeta responde a meditaciones y vivencias personales con palabras, las contemporaneidades reciben la realidad. Somos poetas porque decimos con palabras lo que otros no son capaces de expresar por el culo de los conocimientos. Una realidad exterior proyecta el paisaje, una realidad interior frente al hombre. Pudiéramos hablar del cuerpo y del alma de la poesía. El lenguaje poético es de ahí donde están dos personas que caminan con un paso y otro. Somos poetas porque intentamos desimparar el paso del mundo, descubrir el sonido de la existencia, dotar las palabras que estaban antes que nosotros de una nueva existir. Pero, ¿qué es la poesía? ¿Por qué estamos reunidos aquí? La poesía es la conciencia de un hombre que ha despertado y que se ha convertido en una lombra que canta. Víblas, ya han aprendido sus huecos verticales desde la casa de libertad y sin reformas. Dicen que la poesía es un trabajo la ley que no se ve para nada. Es una pérdida de tiempo en este mundo globalizado, se llamó un desperdicio del intelecto, no es intelecto y es espiritualmente descubierto. Pero dices que la poesía no sirve para nada, como no sirve para nada, no finalmente parece que sí sirve. No sirve para alcanzar el poder, pero sirve para responder al poder de los espíritus a carne. No sirve para vivir, pero la poesía vive con los padres. No sirve para enseñar a nadie nada, pero sirve para mostrar lo que acontece en el mundo. No sirve para matarme, no sirve para morir, no sirve para rezar ni para durar con fuego, pero sirve para emocionar, para vivir en otro cuerpo, para reflexionar y sentir la belleza y la hondura de las palabras que nos explican los otros hombres. No sirve para amar, no sirve para irritar, no sirve para llorar, pero sirve para sentir el deseo, para soltar la voz y silencio, para que su belleza se atravese en el pecho. No sirve para irritar, no sirve para irritar a nadie, no sirve para educar a nadie, no sirve para educar a la paz, pero sirve para hablar con los padres, para programar la inocencia de las cosas, para rebejarse contra la locura de la historia y del pasado. No sirve para irritar, no sirve para irritar, no sirve para ir a la paz, no sirve para ir a la paz, no sirve para estar quieto, pero sirve para celebrar nuestra vida, sirve para indigarse de los otros sentidos, para no moverse por otro lugar, para moverse por otro lugar. No sirve para la muerte, sirve para la vida, da vida a los muertos y nombre a los que a mi mundo no tiene nombre, porque es nada, pero al final se sirve. La poesía moderna hace parte de toda esta gama de cultura audiovisual y se entera a la fotografía, al cine, a la institución. La pintura, la pintura, la informática, la página web, los blogs, los redes sociales, los digitales, los digitales, los digitales, los digitales, los digitales, los digitales, etc. Muchas gracias. 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 Gracias.